Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com, estas son las noticias, iniciamos. En Hermosillo, en la salida sur, un hombre que viajaba de Raite a Navojoa fue asesinado a pleno mediodía en una gasolinera. La víctima, identificada como Jesús Alberto, de 28 años, empleado de CFE, iba acompañado por otros dos jóvenes que se bajaron a un comercio, mientras él se quedó en el asiento del copiloto cuando arribó al lugar una camioneta bordada por dos sujetos. Uno descendió y le disparó en al menos 50 ocasiones con un acuerno de chivo. En Hermosillo, personas desconocidas atacaron a balazos la residencia donde habita Ricardo Damián Pacheco, subdelegado de la PGR en Sonora, en Residencial Conquistadores. El funcionario salió ileso, al igual que su familia. La policía encontró un auto abandonado con un rifle de alto calibre en su interior y varias granadas, pero no hubo detenidos. En Ogales, Sonora, en la colonia, al represo fueron localizados los cuerpos de dos personas en avanzado estado de descomposición en una fosa clandestina. Aún no han sido identificadas. En el municipio de San Luis Río, Colorado, en el puesto militar de Estación Doctor, el ejército decomisó cristal y cocaína, ocultos en los tanques de combustible de un tractocamión. En total fueron 150 kilogramos de droga. La Unidad Estatal de Protección Civil lanzó una alerta a los sonorenses por el descenso de las temperaturas provocadas por el paso del Frente Frío número 16, que hará descender las temperaturas en la sierra y norte del estado, incluso por debajo de los menos 8 grados centígrados, como Cananea y Agua Prieta, donde no se presentaron nevadas, pero no se descartan para el inicio de la semana siguiente. La presencia de aire frío continuará y Hermosillo registrará temperaturas mínimas de 5 grados y en el sur de 12 grados. Como ya es tradición, policías municipales de Hermosillo repartieron miles de juguetes, piñatas y dulces a niños de escasos recursos de la invasión Peregras. La Dirección del Transporte en Sonora y el Gobierno del Estado analizan la posibilidad de incrementar la tarifa de los camiones en base a las mejoras que se logren en el 2013, informó Francisco García Gámez. El IFAI ordenó al IMSS revisar una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas para determinar si hubo contratación de una consultoría en comunicación para afrontar la crisis generada por el incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 niños, incluye la Dirección de Finanzas y la Dirección Jurídica. El 23% del padrón vehicular registrado en Sonora, es decir, 180 mil unidades, deberán pagar el nuevo gravamen denominado Contribución para el Fortalecimiento Municipal, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Encinas, explicó que el Gobierno pretende captar 783 millones de pesos destinados a un fideicomiso para obras de infraestructura. La Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en lo general el dictamen del Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación 2013 y se envió a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para votarlo en el Pleno. Se espera que este viernes ya se cuente con el paquete económico que asciende a 3.9 billones de pesos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las modificaciones propuestas a los artículos 3º y 73 de la Carta Magna en materia educativa y plantea la autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la creación de escuelas de tiempo completo, evaluación a los profesores y el servicio profesional docente y añadir la palabra calidad a la educación pública. El aval se va a discutir ahora en el Senado. El CENTE aprobó por unanimidad y aclamación el pronunciamiento en contra de la reforma educativa y avaló una serie de acciones para oponerse a la legislación entre las que destacan una resistencia pacífica y digna, informó su lideresa, Elvester Gordillo. El presidente Enrique Peña Nieto anunció una estrategia integral para rescatar el campo mexicano que incluye beneficios fiscales en materia de seguridad social a patrónes y trabajadores eventuales y un presupuesto de 300 mil millones de pesos. A Japón y Australia llegó el día 21 de diciembre donde por la diferencia de horario se vivieron las primeras horas de la fecha en la cual supuestamente el mundo llegaba a su fin de acuerdo a las predicciones del llamado Apocalipsis Maya pero esto no sucedió, el mundo no se acabó y la prueba es que estamos aquí siguiendo el curso de este resumen informativo. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia. Por su atención, muchas gracias.